Música Internacionales, la Organización Mundial de la Salud espera millones de dosis disponibles contra el coronavirus de una futura vacuna finales de 2020. Actualmente hay unas 300 vacunas en ensayo y tres están cerca de comenzar la fase final de las pruebas en humanos. La de la Universidad de Oxford, la vacuna de RNA de la compañía Moderna y otra más en China. Los brotes vuelven a Europa y China dice que controló la nueva ola de coronavirus. Desde Beijing aseguran que controlaron el brote, pero la alarma volvió a cundir en una Europa en plena reapertura luego de detectarse el tercer foco de contagios en Alemania durante esta semana, mientras la curva de contagios sigue su ascenso en América Latina. Trump sugiere que China contribuyó a expandir el coronavirus para desestabilizar la economía. El mandatario estadounidense insistió en que China puede haber tenido motivos económicos para permitir que el COVID-19 se propague más allá de sus fronteras.